Las autoridades de policía dieron a conocer los resultados obtenidos en el marco del plan Choque Seguridad 360, con el que la Policía Nacional focaliza los delitos de mayor impacto. A conocer los resultados durante la semana anterior, se realizaron 56 capturas, de ellas destacamos 17 personas, las cuales fueron capturadas por porte, tráfico y tenencia de estupefacientes. Así mismo, se capturan 10 personas por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales. De igual manera, se capturaron a 8 personas, las cuales tenían en su poder armas de fuego, las cuales no tenían el permiso respectivo. En estos operativos, las autoridades también lograron la incautación de elementos utilizados para el actuar delictivo de los hoy capturados, así como la recuperación de una importante suma de dinero en efectivo, el cual provenía de hurtos. Dar a conocer también una cifra importante de incautaciones, se incautaron 13 armas de fuego, se recuperaron 7 motocicletas, un vehículo que había sido hurtado, asimismo la recuperación de 69 millones de pesos. Este último valor es importante resaltar la actividad desarrollada por la Policía Nacional, donde sujetos, haciéndose pasar por falsos chamanes, cogen a personas incautas, donde les expresan que pueden multiplicar el dinero, haciéndoles unos ritos a través de esa profesión que estaban ejerciendo. Esta persona al verse engañada, informa de manera inmediata a la Policía Nacional, donde se hace un candado de seguridad en el municipio, y es así como se logra capturar a estas personas y recuperar esta cifra importante. Las autoridades aseguran que continúan trabajando para seguir entregando resultados significativos que contribuyan con la seguridad de los ciudadanos de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio.